Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Zac Brown y McLaren ya poseen un sustituto elegible para Alex Palou y bueno, como sabemos luego del reciente final de temporada de la IndyCar son diversas cosas las que cambiaron y no únicamente los deseos del piloto español Alex Palou y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Alex Palou ya aseguró por distintas vías que no se unirá a la escudería McLaren cuando en teoría iba a ser piloto reserva de Singapur hasta la última competencia del año en Abu Dhabi y bueno, Zac Brown concierta de que era una batalla perdida le quitaba el yerro al asunto asegurando que ya tuvo otros pilotos reserva durante este año 2023 refiriéndose al acuerdo alcanzado con Toto Wolff y Mick Schumacher que iba a estar activo precisamente hasta la llegada del piloto español y bueno, sin embargo precisamente con el final de la reciente temporada de la IndyCar se le abrió una nueva posibilidad a Zac Brown una que no pudo tomar en otras temporadas a pesar de ser un piloto en nómina para McLaren el piloto mexicano Patricio Pato Howard y bueno, como sabemos el piloto mexicano no podría ser nombrado como piloto reserva porque no poseía los puntos necesarios para la superlicencia así que en caso sea necesario no podría ponerse a los mandos del monoplaza McLaren y bueno, pero esta situación varió con el final de temporada de IndyCar en la que Pato rozó la victoria en diversas ocasiones y terminó en la cuarta posición a solo 5 puntos de la tercera plaza y bueno por lo tanto Pat Howard tendrá superlicencia siempre y cuando lo solicite una escudería Fórmula 1 porque los pilotos no pueden pedirlo de manera personal y con el documento acreditado podría ejercer como piloto reserva hasta el final de temporada así como en los siguientes años por si bien Lando Norris o bien Oscar Piastre poseyeran una incidencia que le impidiese competir y bueno sin embargo, Zac Fraun no se pronunció directamente acerca de esta oportunidad y más bien en el pasado quiso separar las funciones de Howard que años atrás sonó como futurible la Fórmula 1 en su trabajo con la marca McLaren en la IndyCar y bueno, pero sin duda ante la posibilidad de poseer a Alex Palou puede volver a ser la solución para la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!